¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Raúl. Amigos, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de Andrés Manuel López Beltrán. El personaje que ven ustedes en su pantalla es el hijo intermedio del primer matrimonio del presidente López Obrador. La señora Rocío Beltrán, que si no me equivoco murió en el 2003, 2003, víctima de lupus. ¡Qué pena! Y no estaba muy grande la señora. Tenía 45 años, 46 años, algo así tenía la señora, pero desafortunadamente perdió la vida víctima de lupus. Y bueno, él es José Ramón, perdón, Andrés Manuel López Beltrán. Sus hermanos son José Ramón y Gonzalo. Y el hermano menor, Jesús Ernesto, que es hijo del segundo matrimonio de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando enviudó el presidente, se casó con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y producto de ese segundo matrimonio, nació Jesús Ernesto. Pues bien, el comentario de hoy va en torno a Andrés Manuel López Beltrán. Es de todos sabidos que, o más bien de las bases de Morena, es sabido que están llegando muchos personajes de otros partidos a Morena. tan es sabido de que, es más, Morena ya se nutrió en gran parte de expanistas, de expriistas, de experredistas y de gente sin partido, gente del pueblo. Pero tengo entendido que la última vez, la última afiliación que hubo masiva en Morena, se afiliaron creo que casi tres millones, o más de dos millones, casi tres millones de personas. No sé cuántas personas estén afiliadas a Morena, pero más de tres millones yo creo que sí son. Y en corto tiempo, vamos, si tomamos en cuenta que Morena nació en el dos mil... ¿Qué? ¿2014? ¿2015? ¿En ocho, nueve años? No, cierto, se acaban... Perdón, perdón. Se acaban de cumplir diez años en la fundación de Morena. De presentar candidatos fueron en 2015. Los primeros candidatos que presentaron fueron en 2015. El partido se fundó en el 2013. Los primeros candidatos se presentaron en 2015. Y la primera vez que presentaron candidatos a la presidencia fue en el 2018 y ganó. Y ganó Morena. Bueno, ¿por qué ante el Manuel López Beltrán? Ya he hablado un poco acerca de él en otros videos. El presidente hace gala, hace alarde de que él se va a retirar a su rancho en Chiapas, en Palenque. Se va tranquilo porque dice que ya hay relevo generacional. Que ya hay relevo generacional. Se va tranquilo que ya hay muchísimos personajes dentro de Morena que pueden ayudar a enfrentar y sacar el compromiso de darle seguimiento a la cuarta transformación. Lo cual yo coincido con el presidente. Yo coincido con el presidente. Hay muchísimos políticos de muy buen nivel y jóvenes, muy jóvenes todos ellos, que no se les conoce asuntos de corrupción, no se les conoce, llevan una vida ordenada, llevan una vida tranquila, no son objeto de escándalos, de tranzas, de malversaciones. Lo cual a mí como ciudadano me hace sentir confianza, me hace sentir que de verdad el presidente nos está diciendo la verdad de que hay relevo generacional. Hay algunos, les voy a citar los nombres de algunos que yo recuerdo, que yo recuerdo que me parecen muy, muy, muy muchachos políticos de Morena muy capacitados y que tienen un potencial enorme para darle continuidad a la transformación que está sufriendo el país, que está experimentando el país. Se me ocurren algunos nombres, por ejemplo, hay una diputada por Chihuahua, si no me equivoco, que se llama... Andrea... A ver si me acuerdo el apellido. Una chica por Chihuahua, muy joven, se me hace muy honesta, muy competente. Ella, otra diputada por Sonora que se llama Julieta Ramírez. Julieta Ramírez, Mario Delgado, el actual presidente de Morena, que seguramente en la presidencia de Claudia Sheinbaum seguramente va a ser el secretario de Gobernación. Yo doy por hecho eso porque la Secretaría de Gobernación está mandada a hacer para él, porque él tendría que hacer... La política interior la haría con gobernadores y con legisladores, en su mayoría emanados por Morena. En el Senado habría senadores, la mayoría sería de Morena. En la Cámara de Diputados, los diputados serían emanados, la mayoría por Morena. Los gobernadores o gobernadoras, la mayoría serían emanados por Morena. Entonces le vendría, pero al dedillo, al dedillo la Secretaría de Gobernación a Mario Delgado. Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, que está haciendo un trabajo pero excelente, excelente. Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala. Delfina Gómez, la gobernadora de Veracruz. Elizabeth García Vilchis, la chica que forma parte del equipo de la presidencia. Se me hace un muy buen elemento como para proyectarla políticamente. ¿Quién se iba a imaginar que Leti Ramírez, ayudante de la presidencia, el presidente la iba a proyectar como secretaria de Gobernación, perdón, de Educación? Y ahorita la señora que estaba ahí como ayudante del presidente en las mañaneras, ahora es la secretaria de Gobernación. Cualidades le vio, cualidades le vio. La principal es que es maestra, es maestra de vocación y seguramente ha de ser tan honesta como el presidente, tan honesta como el presidente. Luego se me ocurre pensar en quién, Lucia María Alcalde, la secretaria de Gobernación, la actual secretaria de Gobernación. A mí me encantó el trabajo que hizo en la Secretaría del Trabajo. Ojalá y repitiera, si ella no es de las secretarias de Estado, que dice el presidente que van a renunciar, me gustaría que ella repitiera como secretaria del Trabajo. Hizo un trabajo excelente, hizo un trabajo excelente al frente de la Secretaría del Trabajo. Nada más logró aumentos al salario mínimo de cuánto y casi, casi acaba con el outsourcing. Todavía no está acabado el outsourcing, todavía mueve la patita el outsourcing. Pero me gustaría que ella siguiera en la Secretaría del Trabajo para que acabara, acabara, que concluyera su obra al que se acabe el outsourcing. En otros países funciona el outsourcing, en Estados Unidos funciona el outsourcing, pero en México no. Porque son una bola de abusadores, son una bola de sinvergüenzas, son mañosos. Utilizan el sistema del outsourcing para explotar descaradamente a los trabajadores, descaradamente. No hay prestaciones, no hay vacaciones, no hay aguinaldos, no hay probabilidad de que se jubilen. En otros lugares funciona, en Estados Unidos funciona, pero en México no, porque los dejaron hacer lo que se les dé la gana. Entonces, el outsourcing aún mueve la patita, aún mueve la patita. Me gustaría que la licenciada alcalde, Luisa María Alcalde, se quedara y completara ese magnífico trabajo que hizo en la Secretaría del Trabajo. Bueno, luego Rocío Nález, seguramente va a ser la gobernadora de Veracruz, hizo un magnífico trabajo en la Secretaría de Energía. Una refinería que levantó en cinco años, que hacer una refinería no son enchiladas. Es un proyecto complicadísimo, complicadísimo. Y ella lo hizo, quiere decir que la señora tiene mucha, mucha, mucha madera. La señora va para grande, va para grande la señora, incluso para la presidencia. Me gusta ella para la presidencia. Un proyecto como lo que hizo en la refinería no se levanta en cinco años. Y ella lo hizo, ella lo logró. Alejandra Frausto, la Secretaria de Cultura, ha hecho un trabajo excelente. Tiene madera, tiene madera, relevo generacional. María Luisa Alvores, la de Medio Ambiente, también otro trabajo excelente el que está haciendo. Excelente. Si no, si no renuncia para buscar alguna candidatura de elección popular, a mí me encantaría que repitiera ahí, porque el estar reforestando el sureste del país, el programa Sembrando Vida, el proyecto del lago de Texcoco, el proyecto de Chapultepec, no es fácil. Es primera vez que un presidente, un gobierno, se avienta un boleto así y al frente está ella, María Luisa Alvores. A mí, si no busca alguna candidatura, yo creo que sería un buen candidato para repetir. Si han hecho buen trabajo, ¿para qué los movemos? Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, es la mano derecha todos los días del presidente. Jesús Ramírez tiene las tablas para enterarse de todo, sabe de todo. Está en todas las reuniones que tiene el presidente. Él sabe cómo ha manejado la presidencia del presidente. Y estoy seguro que es, además de ser su vocero, pues es un personaje de confianza, de entera confianza del presidente. Entonces Jesús Ramírez tiene madera. Tiene madera. Seguro estoy que en la siguiente presidencia, si no es que lo postulan para un puesto de elección popular, él va a repetir, en algún puesto, muy bueno, muy bueno. Es relevo generacional, relevo generacional. Zoe Robledo, Zoe Robledo, la labor titánica que está haciendo al frente del Seguro Social es, pero sí, indiscutible. Que todavía no está, todavía no está, si no son enchiladas. Pero de que va por buen camino, va por buen camino. Va por muy buen camino. Renunció a la, a la gubernatura de Chiapas, como se, a la candidatura para la gubernatura de Chiapas, para culminar el Seguro Social, también va a tener, estoy seguro, que va a tener proyección dentro del siguiente gobierno. Estoy seguro. Él es uno de los, de los, eh, buenos ejemplos del relevo generacional. Hugo López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, está contendiendo por la, por la, jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En lo personal, yo pienso que ese, esa posición, se la merece Clara, Clara Brugada. Ella es la, imagínense, repetir las utopías que ha hecho en una sola alcaldía, repetirlas en las 16 alcaldías. Imagínense que haya albercas olímpicas en toda la Ciudad de México, no una, no dos, no tres, cien albercas olímpicas en toda la Ciudad de México, gratis, para que la gente las pueda utilizar, que haya bibliotecas en todas las alcaldías, pero así, por racimos. La gente puede tener acceso a la lectura, que haya equipos de cómputo gratis, para que sean, estén al servicio de la gente, que haya centros culturales, centros deportivos. Lugares donde desarrollar actividades artísticas, deportivas, culturales, que sean gratis para la gente que no pueda, que no tenga recursos para poder pagar una suscripción a un club de natación, o a la guay, o que no tenga dinero para meterse a practicar gimnasia, o que no tenga dinero para inscribirse para un club de natación, o para una compañía de danza, o para usar una computadora, o para consultar libros o enciclopedias de X o Y especialidad. Imagínense todas esas utopías distribuidas a lo largo de la Ciudad de México, imagínense la cantidad de ayuda, de talento que desarrollaría la gente en la Ciudad de México. Imagínense, estamos hablando de miles de personas, miles y miles de personas que desarrollarían talento en toda la Ciudad de México. ¿Por qué la gente no practica deporte? Pues porque no hay ni dónde. ¿Por qué no practica natación? Pues porque no hay dónde. ¿Por qué mucha gente no toma clases de computación? Pues porque no hay dónde. Entonces todas esas utopías, todas esas utopías, son, tengo entendido que en Iztapalapa son 12 utopías creo, 12 utopías. Imagínense, por 16 alcaldías, serían 150 utopías. ¿170 utopías? Pues estaría, pero, pero, perfecto. ¿170, cuando menos que unas 80 albercas olímpicas distribuidas en toda la Ciudad? ¿50 albercas olímpicas distribuidas en toda la Ciudad? ¿Cuántos muchachos nadadores saldrían? ¿Cuántas muchachas nadadoras saldrían? ¿Cuánta, cuánto se improvisaría el nivel de salud de muchísima gente que no practica deporte, que no sale a hacer lo básico caminar? ¿Por qué? Porque no hay dónde. No hay dónde. Entonces, Clara Brugada, a mí en lo personal, se me hace el perfecto ejemplo, ejemplo, el perfecto ejemplo de un buen funcionario público, de un buen funcionario público, el perfecto ejemplo del relevo generacional. El doctor Hugo López-Gatell, a mí me gustaría, me gustaría, de su honestidad y su integridad, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Pero yo, si al doctor le veo el perfil de que es un científico, pues yo me inclinaría por dejarlo en su rama. La UNAM, la rectoría de la UNAM, la dirección del Issste, la Secretaría de Salud. Yo creo que, si él es científico, si él es médico, yo creo que tratar de ubicarlo en su rama, en su rama. Repito, su integridad, su honestidad, no está a discusión. Miguel Torruco, Miguel Torruco, otro buen ejemplo de relevo generacional. Él está aspirando para la candidatura de la Ciudad de México, no creo, porque yo creo que hay ahorita personajes muy buenos para la candidatura de la Ciudad de México, pero él se puede seguir nutriendo en la vida legislativa. Senador, senador, coordinador. La Cámara de Diputados, presidencia de la Cámara de Diputados, una secretaría, subsecretaría, pero también se me hace un muy buen ejemplo del relevo generacional, del relevo generacional. Omar García Harfuch, aunque está contendiendo por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, yo a él lo dejaría de policía. A mí se me hace que, si es un buen policía, se ha dado un buen resultado como policía, pues ¿por qué no secretaría de seguridad federal, fiscal de la República? Si es un buen policía, a seguirlo especializando en cuestiones policíacas. No sé, él tengo entendido que tiene licenciatura en Derecho, pues ¿por qué no? En el Poder Judicial, Consejo de la Judicatura. No sé, pero también se me hace un buen ejemplo, un buen ejemplo de relevo generacional. Andrea Chávez, al principio lo dije, Andrea Chávez, una diputada por Chihuahua. Esa mujer a mí se me hace que va a ser la siguiente gobernadora de Chihuahua. Tiene madera, se le ve honesta, se le ve íntegra, es de izquierda, es joven. Yo creo que ella es otro de los grandes ejemplos de relevo generacional. Y algunos otros que se me escapan, algunos otros que se me escapan, muchos que se me escapan, de verdaderos ejemplos de relevo generacional. Pues bien, Andrés Manuel López Beltrán es, yo siento, que el que puede ser uno de los más descriptivos del relevo generacional. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que se vaya el presidente, que termine el periodo del presidente, la presidencia del presidente López Obrador, se van a venir con todo, se van a venir con todo, los fachos. La oposición, con todo se van a venir. Van a decir, pues ya no está López Obrador, a ver cuánto tiempo dura el efecto de López Obrador. Van a apostar a eso, a que se vaya disipando poco a poco el efecto López Obrador. Y el reto de los mexicanos es que debemos de saber vivir sin el presidente López Obrador. Y hay que respetar su decisión. Él dice que se va perfecto. Entonces, para que dure mucho, para que perdure mucho el efecto López Obrador, el hijo del presidente, se me hace un magnífico candidato para agarrar las riendas de Morena. Porque desde adentro del partido, desde adentro del partido, van a querer agarrar el partido aquellos que quieren detener el movimiento de transformación. Aquellos que se hayan colado. Recordemos que el presidente abrió la puerta en su momento. Y recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum está abriendo la puerta. Entonces, corremos el riesgo de que se cuelen muchos alaclanes y muchas tarántulas. Corremos el riesgo. Y una que otra tepocata ahí ponzoñosas. Lo corremos. Pero para el antídoto sería que continuara el López Obradorismo. Y este Andrés Manuel López Beltrán yo creo que es la magnífica la carta bajo la manga que debe de sacar el presidente para tomar las riendas de Morena. Momento, señores. Ponerles un... Cerrarles la puerta. Darles un azotón en la mera narizota a todos aquellos que quieran utilizar el partido para beneficio personal o para beneficio de un grupo que quieran controlar el partido. Acuérdense cómo lo hicieron con el PRD Felipe Calderón y Peña Nieto. Acuérdense cómo comenzaron los chuchos a mover las aguas. Cómo comenzaron a crear las corrientes, crear los movimientos hasta que echaron para afuera al presidente. Lo hicieron correr. Porque de plano se apropiaron del partido del partido que había fundado entre tantos, entre otros tantos, el presidente. Bueno, entonces yo siento que el relevo generacional dentro del partido debe de ser Andrés Manuel López Beltrán. Y deben de acompañarlo personajes como El Fisgón, como Ciclali. Y vamos, debe de haber personajes, ahorita se me ocurren ellos, pero dentro de piezas, cuadros magníficos para darle continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación dentro del partido debe de ser Andrés Manuel López Beltrán, debe de ser Ciclali y debe de ser Barajas El Fisgón. Ellos son los, el corazón que deben de controlar el partido para evitar que nos vuelvan a hacer lo mismo que nos hicieron con el PRD. ¿De qué hay relevo generacional? Hay relevo generacional. De que ese relevo va a tomar las riendas del gobierno, del gobierno en el siguiente sexenio, ese relevo generacional le va a dar continuidad a la Cuarta Transformación dentro del gobierno. Pero ahora hay que asegurarnos que ese relevo generacional se extienda en el partido, se extienda en el partido. asegurarnos de que el partido siga nutriendo a los cuadros técnicos que necesita el gobierno federal en la presidencia que viene y en futuros gobiernos. Y se me hace Andrés Manuel López Beltrán es el mejor candidato para ocupar los zapatos como directo, como presidente de Morena. Pues hasta aquí mi comentario mis amigos. Gracias por llegar hasta el final de él. Si les gustó mi comentario por favor regálenme un me gusta y compartan para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito por favor suscríbanse y denle click a la campanita para que el algoritmo les avise cuando vengan más videos. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias.